El día lunes 20 de enero de 2014 se instaló formalmente la comisión especial encargada de atender la problemática de la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Representantes del gobierno municipal de Ensenada, del sector empresarial Canapesca, Canirac y medios de comunicación estuvieron presentes. Es el orden del día, lista de asistencia, declaración de conlegada, aprobación del orden del día, antecedentes de la integración de la comisión especial del Congreso del Estado, que será la encargada de atender la problemática generada por las fallas que presenta la carretera escénica Tijuana-Ensenada. El siguiente punto, declaración de instalación de la comisión especial del Congreso del Estado, que será la encargada de atender la problemática generada por las fallas que presenta la carretera escénica Tijuana-Ensenada, que habrá de funcionar en la vigésima primera legislatura constitucional del Estado de Baja California. Siguiente punto, propuesta que presenta el diputado Armando Reyes Ledezma, presidente de esta comisión, sobre la dinámica de trabajo que habrá de desarrollarse en esta misma comisión. Asuntos generales y clausura de la sesión. Esto es lo que comentó el presidente del Consejo Empresarial de Ensenada. Lo que sí nos preocupa muchísimo es la respuesta de las autoridades de Capufe, donde mencionan entre tres o cuatro meses únicamente para definir la solución al problema, donde sabemos perfectamente que después de la solución nos llevaría un periodo de construcción de aproximadamente unos seis meses. Entonces estamos hablando que son diez meses que veríamos la respuesta de la escénica, probablemente resuelta para finales de este año. Entonces, por lo pronto lo que nosotros pediríamos sería que se consideren esas opciones, las tres opciones, la desviación misma en el tramo colapsado, para inmediatamente poder seguir haciendo uso de los demás, del tramo carretero, y las dos opciones de la liga con la carretera escénica, con la carretera libre. Eso yo creo que lo tenemos que poner en consideración de las autoridades del Estado, y de la Capufe y el municipio para que se determine cuál es lo más viable en cuestiones de tiempo y costo. Yo escucho en las noticias, leo, que se va a llevar y va a demorar un año, precisamente, ahora ya estaba escuchando, pues que ya son ocho meses, pero que efectivamente no deja de ser un plazo muy largo, ¿no? Aún así, si fueran tres meses, sigue siendo largo. Pero también me preocupa que las propuestas que existen, que existen de posible solución, se vaya siempre por la más barata, por la más económica, que a la larga puede ser la más costosa. Como, por ejemplo, volver a rellenar ese terraplén y volver otra vez a construir la carretera por ahí. A veces me gustaría, presidente de esta comisión, que integráramos también, aunque ya fue aprobado el plan de trabajo, la opinión técnica de los conocedores de la materia, los arquitectos, los ingenieros, a través de las pendencias, también estatal, como es SIDUEN, pero también la federal, para que se busque la mejor solución y no nada más sea una solución a medias por la premura del tiempo. Me preocupa también, en gran manera, y eso también lo estaremos haciendo a través de la comisión que presido, que tiene mucha injerencia, la infraestructura, adecuar las carreteras libres, que es algo deficiente. No tenemos carriles de acotamiento, inclusive algo que no debe ser, meramente por una situación emergente, como es el caso que nos ocupa, sino también por el tradicional paseo ciclista. Nosotros venimos circulando de Rosarito, aquí en Senada, y vemos que en el trayecto de la carretera libre no existe el carril de montamiento, donde, pues, es muy necesario, tanto para emergencias, como también para dar la oportunidad a los ciclistas, y eso es un peligro constante, máximo ahorita, como está el tráfico, y sobre todo el tráfico pesado. Aunado a ello, el mal estado que guardan las carreteras en Baja California, y que ya lo decía por ahí el director del ingeniero, Padres Pesqueira, que hay una gran cantidad de recursos, con alrededor de 1.800 millones de pesos al año, para mantenimiento de carreteras federales en Baja California, y vemos, pues, las carreteras completamente en mal estado, desde el paralelo 28 hasta la carretera que estamos en mención actualmente. Pues, quisiera desde esta trinchera mandar un exor, un llamado para que se ponga especial atención también a ello. Siendo las 11 horas con 45 minutos del día 20 de enero de este año 2014, declaro formalmente instalada la comisión especial que en representación del órgano legislativo será la encargada de atender la problemática generada por las fallas que presenta en algunos tramos la carretera escénica Tijuana-Encenada, misma que habrá de funcionar en la fecha que se actúa hasta cumplir con su objetivo, o en su caso, al término de la presente legislatura. Muchas gracias. Ya instalada la comisión, el diputado Felipe Mayoral nos comenta. Bueno, el día de hoy estuvimos presentando, más bien instalando la comisión especial que se aprobó en el pleno el pasado jueves en el Congreso del Estado, en donde se estará trabajando precisamente con el tema de la falla precisamente ahí en la carretera escénica. Bueno, esto no es privativo nada más de la comisión especial, también estaremos trabajando en la comisión que preside su servidor como diputado de la vigésima primera legislatura, que tiene que ver precisamente con la infraestructura del Estado. Estaremos exhortando para que se eliminen estas casetas de cuota que son precisamente una de las peticiones de los ciudadanos. Pero en específico, esta comisión especial es para que se arregle y se solucione el problema de la derrumba en la carretera escénica Tijuana-Rosarito-Ensenada, que serían los municipios afectados directamente. Estaremos participando también con los sectores de la población para que, pues, a través de foros, de propuestas, y con los ingenieros y arquitectos, los colegios, las cámaras, para que exista una mayor aportación, pero sobre todo para que se junte a la exigencia a través del gobierno federal, como es la Secretaría de Comunicación y Transporte, y también como la propia SIDUV aquí en el Estado, para que entre todos se busque una solución y quede, pues, en definitiva, arreglado ese tramo carretero con la mejor solución y no que sea una solución nada más a medio.